¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que haya enamorado, rodillón o soltero, que no se haya bailado una de estas canciones, así sea en su casa o en cualquier lugar, en cualquier establecimiento que sí paga los derechos de autor y de intérprete. Los temas nominados son... Mejor canción del año Esta vida, Jorge Celedón De rodillas te pido, Giovanni Ayala Me enamora, Juanes Lo tienes todo, Felipe Peláez Soy soltero, Johnny Rivera Y el ganador es... ¿Qué creen ustedes? ¡Vale! ¡Esta vida! Nuevamente, gracias Bueno, esta canción, esta vida es de tres mexicanos De tres de copa Este nuevo composición que se llama Tres de Copa Yo quiero un fuerte aplauso para ellos Este premio es de ellos Muchas gracias Que Dios los bendiga Bueno, hemos llegado así al final de estos premios Nuestra tierra Movistar